Muy buenas a todos gente, bienvenidos a otra mini guía más de Elden Ring Una mini guía de cómo conseguir la armadura cariana guía que pensé que ya había subido hace tiempo Porque en mi primera partida sí que la conseguí, pero supongo que la conseguí fuera de cámara He buscado el vídeo en mi propio canal y no aparece, entonces lo voy a subir Vale, ¿dónde estamos? Estamos en la Academia de Oloscaria Y estamos concretamente en el punto de gracia, la Iglesia del Cuco Así que os venís aquí y os va a sonar mucho el camino porque es un camino que hay que tomar obligatoriamente Sería por aquí y según avanceis aquí, la primera partida seguramente corráis por vuestra vida Nos pongáis a investigar que os estáis dejando, como por ejemplo aquí en plan Ah, ¿qué es esto? No lo sé, pero me lo llevo, vale, un hígado resecado Pero por aquí lo lógico y natural sería correr por vuestra vida Porque hay perros, hay estos enemigos que os agarran Vale, y quitan mucho, sobre todo en la primera partida Así que una vez llegáis aquí, estaríais con el corazón a mil en plan, quita perro, no sé qué Y no os vais a parar a pensar que por aquí a la derecha se puede saltar por estas ventanas, vale Caemos aquí, pillamos estos restos, que es una runa dorada Y avanzamos por aquí, vale Camino secretillo, vale Así que Avanceis por aquí y aquí está la armadura cariana, vale Muchos preguntabais, ¿dónde consigo una armadura buena en Early Game? Pues bueno, Early Game como para el castillo de velo tormentoso No sé ninguna armadura, vale Pero esta es bastante buena y se puede usar hasta late game perfectamente Bueno, también depende de las manos, incluso puedes jugar desnudo Así que bueno, espero que os haya servido, me la voy a equipar Con las risas y los jajas Ya tengo dos, vale A ver De caballero cariano Tengo dos porque obviamente en mi primera partida también la conseguí, vale Así que esta sería la armadura Y está bastante chula De hecho más adelante creo que os invade un man O hay un enemigo ahí esperándoos Con un escudo y una espada Que lleva esta armadura O una muy similar Así que espero que os sirva Y os ayude en esta gran aventura Que es Alden Ring Por cierto, ¿sabes lo que me ayudaría a mí? Que te dejases un like Compartas el vídeo Y sobre todo que te suscribas Y ya si te aburres mucho Pues me sigues en Twitch Que también puedes hacerlo Así que un saludo a todos cracks Y hasta la próxima No, no, no ¡Gracias!